El Ministerio de Educación del Ecuador define que la calidad educativa se expresa en aprendizajes relevantes para los niños y jóvenes y en relaciones y ambientes escolares de cuidado y protección. El aprendizaje debe ser significativo con pertinencia cultural para la vida y para el trabajo, todo ello en un ambiente general de buen trato a las y los estudiantes. En este sentido, los docentes desempeñan un papel primordial, por lo que la implementación del modelo integral de formación y actualización docente es esencial. El Estado ecuatoriano en los últimos 10 años ha impulsado con mucha fuerza la transformación del Sistema Nacional de Educación, el fortalecimiento de los departamentos de Consejería Estudiantil DESES y la revalorización de la carrera docente ha sido clave en el proceso de transformación del sistema educativo. Este plan fortalecerá las habilidades y herramientas tanto pedagógicas como académicas de un grupo de docentes líderes quienes podrán recibir una capacitación directa por parte de las instituciones de educación superior y replicarán los conocimientos adquiridos a docentes del circuito o distrito al que pertenece. Además de la activación de redes de aprendizaje en las instituciones, el docente recibe el acompañamiento pedagógico por parte de un docente mentor. El plan de capacitación docente permitirá fortalecer los conocimientos y las competencias pedagógicas de aquellos docentes destacados en territorio, para formar parte del grupo de líderes educativos, impulsando su rol como referentes pedagógicos, permitiendo la mejora del aprendizaje en el aula y en toda la institución educativa.